Miguel Ángel Marín, nuevo director de cantera del Deportivo Guadalajara, ¿qué te ha traído de vuelta a este club? Pues hombre, principalmente el proyecto. El proyecto, lo que es en sí el sentimiento que tengo por este club de cómo se me ha tratado y la apuesta que hay por parte del club para hacer un proyecto profesional y un proyecto en el cual la cantera tenga el espacio correspondiente a un club tan grande. Llegas a un sitio donde hace cinco años prácticamente no había niños, ha ido un crecimiento desde entonces y ahora tienes para dar ese saltito más. Sí, es lo que vamos a intentar después de estar en otro club durante 14 años y ahí crecer muchísimo en cuanto a cantera, pues intentar desarrollar ese mismo trabajo aquí en un club como Guadalajara que yo creo que con trabajo, con profesionalidad y llevando las cosas como deben llegaremos a llegar a la escuela donde pertenece y a crecer en cuanto a número de niños y sobre todo en cuanto a calidad para que el día de mañana, pues ojalá esos jugadores que tenemos en cantera puedan llegar al primer equipo. ¿Qué ideas te han dado en Germán y cómo eres como director? Bueno, muy exigente, muy exigente y a partir de ahí pues intentar formar personalmente a los niños y por supuesto deportivamente. Me gustan mucho las cosas serias, trabajar bien, la imagen, el dejar el nombre del club donde pertenece y el trabajo diario. ¿Cómo ha sido tu vuelta a Guadalajara? ¿Qué has pensado cuando has vuelto a ver el escardín? Pues me he puesto muy nervioso. Sinceramente ha sido aparecer aquí un sinfín de recuerdos, de vivencias, todas positivas, de una ciudad, una casa donde se me ha tratado maravillosamente bien, en gran parte la decisión de venir aquí es por eso y con muchas ganas, la verdad que tengo unas ganas tremendas de poder realizar el trabajo como corresponde. Cuando te fuiste no fue un adiós, fue un hasta luego y ahora eres el bienvenido otra vez. Sí, fíjate, que nos iba a decir con el tiempo, pues volveríamos a unirnos y como yo digo, al final las cosas buenas hay veces que tardan un poquito más, un poquito menos, pero terminan llegando y para mí es una oportunidad muy, muy, muy interesante, que me hace muy feliz y que voy a intentar dejar con mi trabajo el club donde corresponde. ¿Y un mensaje para la que fue tu afición, para la que lo vuelve a seguir y para la que no dejó de ser durante estos años? Sí, al final la afición somos todos, somos todos, mi parte que va a ser la cantera, lo que tenemos que intentar conseguir es ese sentimiento de pertenencia, que todo el mundo sienta al club y el primer equipo como lo que es, que los niños se sientan identificados con el primer equipo, que consigamos todos los objetivos que nos marquemos tanto a nivel de cantera como a nivel de primer equipo y siempre vamos a estar en el apoyo y la afición que siga como, yo siempre digo lo mismo, yo el recuerdo que tengo de estos años en el Guadalajara siempre han sido en gran parte del apoyo que sentíamos a la afición, en gran masa y vamos a conseguir que ojalá se llene el escartín todos los partidos porque eso será motivo de que el equipo va bien y que los jugadores se sientan mucho más atropados.